Los dos próximos partidos se juegan en Santa Cruz. Se va a jugar primero con Perú, el segundo partido. Y atención a esta, porque la idea de la federación es traer un equipo, pero ok, todo es mío, en el sentido de la transmisión, el derecho de televisión, todo. Como corresponde. Bueno, con Perú no hay problema. Tú sabes que con Perú se vendieron los derechos del partido anterior, una cifra espectacular. Entonces, esa es un poco la idea. Y ahí se van a probar las plataformas y todo. Esto fue nomás para ver cómo venía la mano, porque allí se va a poder hacer para todo el mundo. Con la diferencia que solo va a estar esta plataforma, porque no se va a generar otra señal. Y contra Perú yo creo que va a ser un éxito, ¿no? Por lo menos es la selección conocida hasta el momento. Perú tiene mucha hinchada. En Perú solo se va a vender la transmisión por la televisión abierta, que ya está comprada. En Perú, es cierto. Y después los otros streamen, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina. No. Entonces, allí es el primer ensayo serio que va a tener la Federación Boliviana de Fútbol. Y aparte de Perú, se está buscando que a los tres días más se juegue el otro partido en Santa Cruz. Porque nadie quiere venir a jugar a Paz. De Paraguay o Colombia, Juan. ¿Ah? ¿Ah?